Me dio mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España. Felicito al pueblo español, porque no cayó en la trampa de la derecha del conservadurismo. Me dio mucho gusto, porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar. Y no pasó eso, afortunadamente. Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema. Y yo creo que toda la derecha es extrema. Nada más que el conservadurismo tiene sus matices. Lo importante es que no avanzaron, no avanzaron. Y eso es muy bueno para España, porque es muy inhumano el modelo conservador. Muy individualista. Es darle la espalda a los dolores de la humanidad. Eso es el conservadurismo, esa es la derecha en el mundo. Por eso estoy contento. Es que este es un fenómeno mundial. Y encuestadoras, en efecto. Que fallaron por completo. Porque a Vox, llegaban a darle hasta 70 escaños. Y se cayó por completo a 33. Cuando se habla de España, siempre hay que diferenciar a las élites españolas del pueblo español. Que no son lo mismo. Hasta cuando nos saquearon en la colonia, los beneficios de ese saqueo eran para la élite española. No para el pueblo español. No para el pueblo español. No para el pueblo español. ¡Vamos! Gracias.